Más de dos, fue nada más y nada menos que Andrés Galarraga con tres. Este va por lo profundo del central, va a picar de hit, la pelota pica y se va del parque el doblete. Entonces de campo que trae par de carreras más para Venezuela, se sacaron el susto los venezolanos después de ese ataque que tuvo Dominicana en la parte alta de este capítulo y póngale a este balbino Fuenmayor de 3-3.